Sigo la curva del pantalón Hasta que encuentro el final Cálida y humedad, habitación Yo me resisto a acabar Yo me paseo por ti Con mi mirada vulgar Tu suave aliento en mí Tu dulce boca toca Quizás solamente Lo que me apetece Lo que me engrandece Lo que simplemente me gusta y ya está Eternas horas en ti Pequeño tiempo fugaz Reinventas todo mi ser Revientas mi malestar Suaves murmullos dejan pasar ¿A dónde se constatar? Sudados cuentos de la pasión Un infierno celestial Quizás solamente Sea amarte sin más Lo que me apetece Lo que me engrandece Quizás solamente Sea amarte sin más Lo que simplemente me gusta y ya está Pepe Onís En el órgano famo Horas que escapan En el reloj Lujuria viva y peca Aliente de fuego es tu habitación No quiero ver el final Un casque inunda con maldición Como al entrar a matar Es el momento La situación Es la estocada final Quizás solamente Sea amarte sin más Lo que me apetece Lo que me engrandece Quizás solamente Sea amarte sin más Lo que me apetece Lo que me engrandece Lo que me engrandece Lo que simplemente me gusta Y ya está Quase你 Common Thumbs Home закон Subtitulado blindly Pase Para Quase Yo Quase ¡Gracias!